De repente, Pedro ve a una ardilla. ¿Ve a un perro? ¡No! Ve a una ardilla. Ve a una ardilla azul. La ardilla azul está en un árbol grande. La ardilla azul lo ve también. La ardilla azul le dice a Pedro, ¡Hola, hombre! Pedro está sorprendido porque la ardilla no es una ardilla normal.